Por favor descansa. Sonsol Esonega da el último adiós a Pedro Arriola. Pedro Arriola falleció este viernes dejándole un profundo dolor a sus seres queridos, especialmente a Celia Villalobos, su querida mujer. Sonsol Esonega estuvo presente en el tanatorio para darle el último adiós al asesor de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. La presentadora de ya son las ocho acudió para darle su apoyo a Celia Villalobos en el difícil momento. Sí, vengo a dar un abrazo a Celia, compañera durante un montón de años en el Congreso, ella como presidenta y yo como periodista, expresó muy dolida la presentadora de televisión. Sonsol Esonega no dudó en hablar sobre lo que significó Pedro Arriola en la sociedad española. Ha sido un hombre que ha marcado la sociología de este país durante un montón de años, expresó. La presentadora cree que el político seguirá presente en todos nosotros durante muchos años. Será citado, muchas veces, cuando hagamos alguna elucubración política, como decía Arriola, añadió. Luego la periodista dio detalles sobre el estado de ánimo en el que se encuentra Celia Villalobos tras perder a su marido, Pedro Arriola. Cree que se encuentra bien, aunque no puede disimular la tristeza. A ver, yo creo que está entera. Evidentemente está tristísima, porque es su compañero de vida, expresó. También le envió un mensaje de superación a la expresidenta del Congreso de los Diputados. Le recomendó salir adelante, seguir con su vida, y despedir a Pedro Arriola como se lo merecía. Sonsole Sonega recordó a Pedro Arriola como un hombre estudioso y aplicado, que nos ha acompañado a lo largo de la historia de España. Una persona muy analítica, estudiosa, que le interesaba mucho la política. Sonega recordó a Pedro Arriola como un hombre estudioso y aplicado a la expresidenta del Congreso de los Diputados. Sonega recordó a Pedro Arriola como un hombre estudioso y aplicado a la expresidenta del Congreso de los Diputados. Sonega recordó a Pedro Arriola como un hombre estudioso y aplicado a la expresidenta del Congreso de los Diputados.